Y me dicen mis nombres para defender bien, porque no pienso igual que toda la fiesta que me televisa. Y yo ni de broma, ni de novela, Gabilano Paloma. Y me dicen Cholo, Pacheco pasado, y mi punqueto mechudo rapado. Muestra los diaretes, poeta frustrado, pintor de segunda y tercera mano. Es canto, sandino, roquero tumbado, marquista llevado, rojillo tatuado. Loco a él, abranado y demente contó, por pensar diferente. Pero tengo canciones, pero tengo pasión, tengo me pantalones y una que otra canción. Yo quiero un cambio, una revolución. Y aunque no tenga pie, mi mano, mi boca, me cura la guitarra, que tome, que tome a la misma canción. ¿Qué dice viva? Viva la revolución. ¿Qué dice viva? Yo no soy lo que dice viva. Viva la revolución. Leo un libro y ya para la televisión. ¡Apúe, viva! Leo libros y ya para la televisión. Para la televisión. Para la televisión. Y lo digo con rabia. Y mi corazón no miente. Aunque esté muy borracho y la gente me critique de mal en punto. Y lo digo con rabia. Y en mi juicio también mi corazón no miente. Enrique Peña Nieto. Tú no eres mi presidente. Tú no eres mi presidente. Y aunque tú me escuches, mi mano, mi boca, me cura la guitarra, que tome, que tome, que tome la misma canción. Que dice viva, viva la revolución. Que dice viva, viva la revolución. Como chingados que no. Que dice viva, viva la revolución. Como chingados que no. Que dice viva, viva la revolución. Su placer estar acá. Que dice viva, viva la revolución. Y aunque tú me escuches, mi mano, mi boca, me cura la guitarra, que tome, que tome la misma canción. Que dice viva, viva la revolución. ¿Por qué vamos a ponernos tan igualos? Y todos, todos juntos, no la vamos a tronar, sacala ya, sacala ya, sacala ya. Y todos, todos juntos, no la vamos a tronar, sacala ya, sacala ya, sacala ya. En este momento, quiero pedir un aplauso para Don Burro esta noche. Gracias Oliver. Un, dos, tres, porque vamos a poner los marihuanos. Y todos, todos juntos, no la vamos a tronar, sacala ya, sacala ya, sacala ya. Y todos, todos juntos, no la vamos a tronar, sacala ya, sacala ya, sacala ya, sacala ya, sacala ya. Y todos, todos juntos, no la vamos a tronar, sacala ya, sacala ya. Y todos, todos juntos, no la vamos a tronar, sacala ya, sacala ya, sacala ya, sacala ya, sacala ya. Y todos, todos juntos, no la vamos a tronar, sacala ya, 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 sacala ya ¡Gracias!